Construyendo sociedad de la información a la acción para la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Nuestro objetivo es informar, educar y crear una conciencia crítica, constructiva en nuestros televidentes. Que nos ayude a formar agentes de cambio, del desarrollo. Cultural, deportivo, artístico, empresarial, político, ciencia y tecnología. Para promover un desarrollo saludable para nuestras generaciones y las futuras. No te lo pierdas, de lunes a viernes, en horarios de 6 a 7 de la noche, en Multitev. La señal que te atrae, construyendo sociedad.